a continuación realizaremos una prueba dinámica directamente a lo que es el motor de lavado en este caso vamos a utilizar el que se ve a continuación en la mesa de trabajo esta grabación la estamos haciendo directamente en el curso de lavadoras turno vespertino pero primeramente quiero mostrarles aquí en esta parte lo que es el diagrama en el pizarrón donde se encuentra un motor de lavado donde si se puede observar dos bobinas un protector térmico y la medición a través de los multímetros donde podemos ver que un valor total como ejemplo sería ese donde en cw y ccw se encuentra lo que es la bobina total marcando una lectura de 10 ohms utilizando otro multímetro se puede ver que entre la terminal del centro que es común y la terminal ccw tenemos una lectura de 5 ohms que sería la mitad de la bobina de giro ccw en la parte superior encontramos otra que sería la lectura de 5 ohms para la bobina de cw tomando también en la terminal común y la terminal cw después podemos ver una prueba que la prueba dinámica donde ya se instala el mismo motor se va a conectar un capacitor de 45 microfaradios y para ésta para esta prueba se va a instalar lo que es un cable de línea conectado al cable de neutro directamente a la terminal central y la terminal de fase podemos ver que se utiliza un foco desde 150 watts hasta 300 watts aplicándolo primeramente en una terminal que sería cw donde podemos ver que el capacitor al realizar una carga descarga entre en función esta bobina que es cw invirtiendo lo que es el giro en sentido contrario y si nosotros aplicamos ahora en la parte superior que es el cw nuevamente el capacitor entra en función carga descarga impulsa lo que es el embobinado de esta bobina de cw que está conectado hacia el pt y la terminal de neutro en ese momento al entrar en función esta bobina el motor gira en sentido derecho de las manecillas aquí logrando que este motor pueda girar en sentido izquierdo y sentido derecho lo que hace la lavadora para nuestro modo de lavado a continuación vamos a realizar esta prueba directamente en nuestra mesa de trabajo para esta prueba vamos a utilizar los siguientes elementos que sería el capacitor de 45 microfaradios 250 voltios de alterna un cable de línea que viene con sus caimanes vamos a utilizar un foco de 300 watts un apagador con sus dos terminales vamos a utilizar lo que es el multímetro y pues lo más importante nuestro motor de lavado que sería un motor con tres puntas en el caso de este tenemos un color azul color rojo y color amarillo entonces aquí nos va a ayudar un compañero para que él pueda realizar la grabación mientras yo hago las pruebas correspondientes lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro motor este motor como lo vimos debe tener tres puntas en este caso las puntas son roja amarilla y azul ahorita no sabemos cuál es la terminal común para poder saber eso nosotros vamos a utilizar nuestro multímetro el cual lo vamos a poner de este lado el multímetro lo vamos a seleccionar en la función de vamos encendemos aquí el multímetro sabemos también de antemano que en pruebas de ohms la polaridad de las puntas no importa porque no hay polaridad porque vamos a achicar una bobina o una resistencia para esta prueba vamos a utilizar los dos caimanes utilizamos un caimán negro para que nos ayude a no tocar las puntas y utilizamos el otro cable con un caimán de diferente color para esta prueba yo voy a hacer lo siguiente primeramente se me ocurre que yo realice la prueba entre las tres bobinas o tres puntas en este caso vamos a utilizar que les parece esta punta que es la amarilla y vamos a medir la punta que es la roja vamos a acercarles la medición aproximada podemos ver aquí que aproximadamente mide entre los 22 ohms utilizando la punta amarilla y aquí vamos a cambiar a lo que es la punta azul la punta azul si se dan cuenta me da la mitad me dio 14 entonces quiere decir que la punta azul puede ser el común a ver vamos a cambiar dejamos la azul ahí cambiamos ahora a la amarilla me da la otra mitad aproximadamente 16 17 o sea quiere decir que la punta de color azul es para nosotros la punta común del motor y la punta amarilla es vamos a poner de ejemplo que sería cw y la punta roja podría ser cw entonces como ya identificamos lo que vamos a hacer es como dato importante le vamos a poner un nudo para que podamos identificar que esta es la punta común y estas son las puntas csw o cw ahorita lo vamos a determinar al hacer la prueba otro dato importante si yo no quiero hacer la prueba con el multímetro yo lo podría hacer directamente con el simple hecho de ver las indicaciones del motor probablemente no se alcanza a ver en la cámara pero aquí yo puedo ver que el fabricante me dice que el azul es el común y el rojo y el amarillo son las puntas cw y csw aquí ya viene indicado pero si no lo tuviera porque esté borrado esa parte por medio de que lo vamos a hacer por medio de nuestro multímetro otro dato importante dice que este motor debe de trabajar de 4.5 amperes y baja aproximadamente a 3 amperes o sea esto nos está diciendo de que el motor tiene pues dos modos de trabajo uno que es arranque y otro que es el de trabajo entonces para esta prueba vamos a hacer lo siguiente como ya tenemos identificado todo lo que vamos a hacer a continuación es utilizar nuestro cable de línea con mucho cuidado porque recuerden que vamos a trabajar con alterna y no vamos a tener el riesgo de hacer algún corto para que esto no suceda yo voy a utilizar el cable común y lo vamos a poner directamente a nuestro cable de línea aquí lo tenemos el otro extremo que cambiamos como color rojo que va a ser la fase lo vamos a poner a través de nuestro foco ahí lo estamos viendo vamos a utilizar otro caimán aquí lo estamos viendo y vean ustedes cuál va a ser la función que desempeñe en todo esto voy a conectar ya directamente a la alterna aquí lo podemos ver instala la alterna puede utilizar hacer una prueba rápidamente de decir esto nos va a proteger contra los cortos observa si yo por algún error junto a las puntas quien enciende el foco el foco es el que va a consumir el corto que llega a tener mi motor o algún error que yo ocasione al juntar las puntas entonces como ya vamos a echar a andar en todo este proyecto ya tenemos común que es el del motor y esto para poderlo echar a trabajar necesitamos forzosamente realizar nuestra instalación del capacitor entonces el capacitor es el que tenemos a continuación para esta prueba vamos a utilizar los caimanes para poder ingresar estos colores directamente en el capacitor recuerden que las puntas CW y CCW van directamente en paralelo a nuestro capacitor entonces vamos a usar los colores correspondientes que sería el rojo para que no se resbale utilizamos el caimán de este tipo el amarillo instalamos también aquí ya teniendo listos nuestros colores correspondientes que sería amarillo y rojo ahora sí tenemos la punta principal y para esta prueba es importante que observemos el motor y aparte del motor van a ver ustedes la intensidad de nuestro foco entonces vamos a observar a continuación aquí voy a sujetar el motor porque da fuerza y quiero que vean esto cuando yo aplico primero en el amarillo observen ahí observo el giro el giro es el sentido contrario de las manecillas del reloj entonces quiere decir que el amarillo es el sentido CCW izquierda espero que se detenga si yo ahora cambio al rojo yo observo que ahora el giro es a la derecha y con esto podemos decir que es el CW para ambos movimientos o giros es importante siempre observar que el foco encienda y baje su intensidad esto me va a decir que nuestro motor está trabajando en arranque en un amperaje mayor y al entrar en trabajo disminuye cuando yo encuentre un foco que encienda su máxima potencia eso me dice que nuestro motor ya no sirve porque ya no baja el amperaje de trabajo y lo último vamos a utilizar un amperímetro un amperímetro de gancho en el cual ese amperímetro de gancho nos va a ayudar a ver la especificación que nos dice el fabricante dice el fabricante que máximo es de 4.5 amperes máximo entonces para esta prueba utilizo el amperímetro de gancho que es este y en este caso nos vamos a lo que es amper de corriente alterna y lo vamos a seleccionar a 20 amperes y para esta prueba lo vamos a hacer directamente en uno de los dos cables ya sea CW o CCW entonces para esta prueba voy a alejar un poquito el motor tenemos los dos colores que se encuentran aquí vamos a poner lo que les parece en el rojo vamos a mostrarles el multímetro podemos ver que ahorita se encuentra un amperaje de cero o sea no hay nada porque no hay consumo no hay nada ahorita en este momento ahora que voy a hacer bueno con el caimán que tenemos aquí sujeto al motor aplico la alterna a lo que es el cable rojo ya instalado con el capacitor y en ese momento podemos ver ahí que se encuentra un amperaje aproximado de cuanto? 1.65 de 1.65 si? aproximadamente lo cual nos dice que el motor no esta consumiendo mas de lo que debe osea es un consumo pues perfecto si por aqui yo tuviera aproximadamente 5 amperes 6 amperes eso me dice que el motor esta consumiendo mas de lo que el fabricante te pide por lo tanto la bobina del motor ya no sirve tampoco si? mientras te mida menos de lo que te diga el fabricante el motor como se encontrará? trabajando correctamente obviamente se recomienda que esta prueba esta prueba de amperaje se haga con la lavadora ya instalada con el peso total que ya tenga agua, que ya tenga ropa osea que tenga todo y si no rebasa los 4.5 amperes que te muestra el motor eso te dice que este motor estará en perfecto estado entonces esta prueba que nosotros hicimos el dia de hoy es la prueba de verificar como el motor gira en CW desconecto espero que el motor se detenga porque no tiene peso aplico en la otra terminal gira vemos el cambio de intensidad esto nos dice que el motor como funciona de forma correcta vemos aquí un consumo de 2.3 amperes lo cual sigue sin rebasar el consumo marcado del motor que era de 4.5 amperes máximo esto puede decir que este motor se encuentra trabajando de forma correcta y nada mas un ejemplo rápido cuando un capacitor en el caso no funciona o en el caso yo lo desconecto si yo desconecto aquí el capacitor observenlo quito el capacitor estas eran las puntas que iban al capacitor si por alguna razón yo aplico voltaje sin el capacitor quiero que vean ustedes que pasa con el motor en primera el foco da a su máxima potencia y el motor empieza a vibrar observen aquí ahí esta si yo mantengo por mas de 2 segundos esta prueba y si no tuviera foco esto provocaría que el motor se queme las bobinas obviamente en una lavadora electrónica no se puede quemar porque se está trabajando con un sensor de peso si el sensor no detecta pulsación por 2 segundos se bloquea la placa la tarjeta y al bloquearse la tarjeta electrónica bloquea el funcionamiento de nuestro motor entonces recuerden un capacitor dañado bloquea a quien? a la tarjeta y no permite que se dañe el motor en que lavadora si se puede dañar el motor? en una lavadora mecánica entonces señores con esto podemos dar por terminado nuestra grabación de prueba dinámica de motores ¡Bravo! 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 ¡Bravo!